El funcionamiento de los antros en el centro histórico no afecta a los comerciantes, ya que consideran que son un atractivo turístico, pero desean que no se permitan eventos ilegales que se salgan de control. No hemos tenido la verdad de gran problema con los antros, de hecho es un atractivo para la vida nocturna del centro, sobre todo los antros más formales, los que están hacia la calle de Abot, de Victoria, de Zaragoza, más cerca del Palacio de Gobierno, es de chavos, de chavas, y la verdad problemas, problemas no hemos tenido. Tuvimos problemas cuando hicieron la fiesta de la calle de Aldama, que era una fiesta clandestina, porque era sin permisos y sin nada. Y dijo que todavía siguen esperando que la autoridad sancione estos hechos. Y que ahí estamos esperando que actúe la autoridad y que les clausure el local, porque bastante nos ha costado a nosotros como comerciantes trabajar en nuestra imagen, trabajar en la seguridad, trabajar en convencer a la gente de que vaya al centro y que nos lleguen con este tipo de eventos, sí la verdad es muy desafortunado. Pero en cuanto a los antros, no hemos tenido la verdad de este mayor problema con ellos. Pues ahí está la vigilancia, como quiera. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.